¿Se avecina una crisis financiera de proporciones épicas en el mundo? Comencemos por lo peor, que es la inflación. En toda crisis los fenómenos monetarios son casi inevitables, dado que los estímulos y rescates motivados por la debacle se surten de dos fuentes principales, emisión e impuestos, ambas alternativas con impactos altos en el costo de vida, generando así lo que conocemos como inflación. Este fenómeno tiene la capacidad de afectar a todo un país, disminuyendo la calidad de vida al generar pobreza, desigualdad, exilio y en la mayoría de los casos violencia e inseguridad. De ahí que las crisis financieras sean una de las calamidades más destructivas que le puede suceder a una nación. El aparato productivo, el empleo, la competitividad, la confianza y en general la calidad de vida son seriamente golpeadas en este escenario. Mi nombre es Carlos y te doy la bienvenida a Finanzas Personales al Oído. Y hoy quiero compartir contigo una charla para que comprendamos mejor las crisis y así podamos protegernos de estas como lo hacen los emprendedores más ricos y exitosos del mundo. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que seas parte fundamental de esta comunidad. Para empezar debemos saber por qué suceden las crisis. El reconocido economista Ray Dalio lo explica muy bien en su libro Cómo funciona la máquina de la economía. En su libro nos explica que la economía funciona gracias a las transacciones y en la medida que éstas se repitan una y otra vez se va conformando el mercado y con éste los tres factores que mueven la economía. La productividad, el ciclo de deuda de corto plazo y el ciclo de deuda de largo plazo. Entonces la célula de la economía es la transacción. Ésta se da naturalmente al intercambiar un bien o un servicio por dinero o por crédito y la suma de estas transacciones da origen al mercado, estimulando su crecimiento con el crédito. Aquí entra el banco central de cada país controlando las tasas de interés y la emisión de dinero. En este aspecto el gobierno también entra en el juego como comprador y tomador de crédito. De ahí que éste sea tan fundamental para la economía. La importancia de éste radica en que en una economía basada en transacciones la ganancia de una persona es el gasto de otra, por lo cual entre más dinero disponible haya mayor será el crecimiento de las transacciones y las utilidades de quien vende. Al incrementarse la utilidad y haber mayor dinero circulando entre las personas éstas se van haciendo más dignas de crédito. Así, cada vez hay más crédito, más gasto, más inversión y más utilidad. Es un ciclo virtuoso que estimula la productividad a largo plazo. Hasta ahí las cosas, el crédito es muy beneficioso pues empuja a la economía. Sin embargo, éste se hace dañino cuando hay un exceso que comienza a liberarse para gastar en artículos no duraderos y que tienen baja probabilidad de rescate, como teléfonos, ropa, accesorios. Aquí toma medidas el banco central y como ya lo mencionamos, el ciclo arranca cuando las tasas son bajas. El crédito se dispara, aumenta el gasto y con él la inflación, pues el gasto comenzaría a crecer más rápido que la productividad. Para evitar este fenómeno, el banco central eleva las tasas para disminuir el apetito por dinero barato, ralentizando el crecimiento para darle tiempo a la economía para que se enfríe, con el ánimo de que el ciclo de contracción sea corto y la productividad no pierda velocidad en el proceso. Entonces, con un interés alto, el crédito baja, la productividad se ralentiza y los precios bajan generando deflación para que el banco central estimule el comienzo del ciclo nuevamente. Estos son los ciclos de expansión y contracción de la economía. Ahora, el ciclo de crédito de largo plazo se da cuando cada vez hay más crédito indiferentemente de los ciclos de deuda de corto plazo, pues no toda deuda adquirida independiente del ciclo es de largo plazo y al pasar el tiempo, la carga de la deuda se hace más pesada que el ingreso neto. Esto afecta desde las personas naturales hasta los gobiernos. Aquí encontramos el concepto de burbuja, pues existe la confianza suficiente para que la gente y los gobiernos se endeuden a tasas altas, pues todo sigue subiendo de precio, casas, carros, acciones, hay auge en las bolsas, en la calle, todos quieren entrar en estas dinámicas por lo que solicitan crédito para invertirlo. Esto es una burbuja, el incremento de precios derivado de un mayor gasto basado en crédito y no en productividad. Por eso cuando estalla una burbuja, se desata una crisis llamada desapalancamiento. Aquí el gasto se reduce, el ingreso baja, el crédito desaparece y como ya lo vimos, el ingreso de una persona es el gasto de otra. Así que con el crédito cerrado y la productividad en picada, nos vemos enfrentando un ciclo que, a diferencia de la recesión, no se puede estimular bajando las tasas, pues estas ya están bajas. Esto se conoce como depresión económica. Entonces, con una crisis en su apogeo, el gobierno y el banco central buscan unir esfuerzos a través de cuatro medidas de recuperación. Austeridad, reestructuración, impuestos e impresión de dinero. De estas, solo el dinero es inflacionario y salir de la depresión implica mantener el equilibrio de estas cuatro medidas. El único problema es que esto no es sencillo, dado que mantener este equilibrio escapa a la mayoría de los periodos de los gobiernos de nuestros países. Y en ese sentido, la impresión de billetes es mucho más atractivo para el Estado por la sensación de inmediatez. Esto ocasiona la inflación a mediano y largo plazo, pues el gobierno como comprador, dador de estímulos y subsidios se endeuda más allá de lo que puede producir, generando un ciclo inflacionario que en sus peores expresiones puede llegar a ser una hiperinflación. Con esto relativamente claro, podemos comenzar a ver cómo nos podemos proteger de la inflación. Existen muchos activos que nos pueden ayudar a sobrellevar una crisis de estas características. El arte de museo es una muy buena inversión, el oro o los commodities. Sin embargo, estos no están al alcance de la mayoría, por lo que sí o sí habrán damnificados. En este sentido, una forma de paliar una posible crisis inflacionaria es comprando oro, plata y tierra. O si se posee alguno de estos artículos, pues conservarlos. Ahora, si no nos es posible comprar en grandes cantidades de un solo golpe, podemos hacernos a un plan de inversión en una base periódica que puede ser mensual. Incluso podemos comprar acciones de empresas mineras y hasta bonos indexados. Ahora, si la crisis toma un carácter deflacionario, entonces lo mejor será comprar bonos en tasa fija o tener dinero físico disponible, que si bien no es la mejor inversión, ésta genera la posibilidad de transitar hacia el tipo de activo más adecuado para sobrellevar la crisis. En resumen, si en determinado punto enfrentamos una depresión, debemos estar preparados para salir lo mejor posible de ésta. Recuerda que las posibilidades y las oportunidades vienen disfrazadas de crisis. Para finalizar, los tres activos serían oro, plata y tierras. Y citando a Robert Kiyosaki, Bitcoin. Ahora, si no se cuenta con mucho dinero disponible, podemos realizar un plan de inversión y buscar alternativas como acciones en compañías de commodities. Recuerda que también es indispensable mantener el dinero en efectivo si no tenemos claro aún si la crisis va a ser inflacionaria o deflacionaria. Espero que este video te haya aportado luz y nuevas ideas en tu propósito de mantener y mejorar tu estilo de vida y te acerque un poco más al logro de tus mayores metas. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir para que juntos creemos nuestra propia comunidad de ricos y emprendedores. Hasta pronto y gracias, gracias, gracias.